Espíritu Santo, todo es Espíritu, la diferencia la hace Jesucristo para rescatar nuestras almas, que es Espíritu a través de la materia. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿O aquí le corto? Porque me estoy profundizando, me estoy profundizando para caer en lo que empezamos. Amén. Entendamos que lo que estamos recibiendo de Dios en su palabra es Espíritu. Cuando tú te sientes triste, ¿qué es? ¿Materia o Espíritu? Espíritu. Espíritu. Si yo la pellizco, ¿qué es? ¿Materia o Espíritu? Materia. Porque lo sintió en su cuerpo. ¿Me entendieron la diferencia? Amén. Ese es un dolor físico. Cuando le doy su pellizcón o su ataque hacia su persona, su cuerpo. Pero ese es un dolor físico. Un dolor espiritual es diferente porque lo siente en lo profundo de su alma. Amén. Miren. ¿Ustedes han visto los funerales? Han ido a un funeral. Se les ha muerto un ser querido. ¿Sí o no? Sí. Se les ha muerto un ser querido. Alguien que ustedes han amado. No nomás tú, sino tu familia. ¿No te has dado algo de cuenta? Que cuando se muere un ser querido en la familia, muy querido en la familia, ¿no te has dado de cuenta que todos lloran el dolor? Que todos sienten el mismo dolor? Que no hay diferencia ni balance de dolor. Es el mismo dolor sintiéndolo varias gentes. Ese es un dolor espiritual. ¿Te puedes imaginar? Eso. Eso no es un dolor físico. Es espiritual. Un dolor físico. ¿Quién sintió ese dolor? ¿Quién lo sintió? Nadie. 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 Nomás ella. ¿Ven la diferencia de la materia del espíritu, de la profundidad de la palabra de Dios en las cosas? De la salvación de Cristo en nuestras vidas, de nuestra alma. Amén. Amén. Pero cuando se muere un ser querido, el dolor es el mismo que se expande a diferentes almas. y lloran, y lloran, y lloran. Lógico, el rato se pasa, ¿verdad? Ya después del muerto al pozo, el vivo al gozo. Algo se dice el dicho. Pero en algún momento duele. ¿Sí o no? Eso se llama un dolor espiritual. Un dolor que acompaña a más gente. ¿Me entendieron? Un dolor espiritual que se hace en conjunto. Ahora ponlo al revés. Ponlo al revés. Un dolor en conjunto caído en una persona. Ese es lo que sintió Jesucristo. Tu dolor, tu dolor individual, tu dolor individual, tu dolor individual cayó sobre Cristo. Cayó sobre Jesús. Y debe darle gracias a Dios que Jesús estuvo disponible en recibir tu dolor. Lo que tú sientes en tu corazón. Lo que te hace sentir un gran dolor. Y que lloras amargamente. Ya Cristo lo tomó. Pero tienes que tú dejárselo a Él. Tienes que dejárselo a Él. Tienes que aceptarlo. Que es tu única esperanza que tienes en la vida. Es el único que va a poder cargar tu dolor. Y poder aliviar tu vida, tu alma. Amén. Ese es Cristo. Esa es la profundidad de la palabra de Dios para que podamos entender su grandeza y vivir el resto de la vida. Lo poco que nos queda, lo mucho. Vivirla con el gozo y la seguridad de Él. Que si Él en vida aquí en la tierra con tanto dolor y sufrimiento y tantos malos ratos. Él nos alivia. Amén. Él nos alivia. Amén. Y más nos va a aliviar. Cuando estemos eternamente, ¿quién? Con Él. Cuando estemos en sus manos. Cuando estemos en sus manos. Pasamos de aquí, de la materia, a sus manos. Porque decidimos que cuando estábamos aquí, le entregamos la vida a Cristo. Dice Señor, ten mi dolor. Ten mi sufrimiento. Ten mi llanto. Ten mis lágrimas. Ten todo lo mío. Tenlo. Tenlo. No puedo ya cargarlo. Y el Señor lo toma. Amén. Amén. Dios es el único que sabe cómo está el infierno. Es el único. ¿Para qué Él mandara a Jesús? Su unigénito. Su único Hijo. Dice unigénito. Unigénito. No dice Hijo de Dios. Cuando aparece en la Biblia, los hijos de Dios se presentaron al Señor, al Padre. Dice los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. A nosotros llama también hijos de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. No somos unigénito. Es diferente. La palabra unigénito significa una sola especie de un solo género. No hay más. Amén. Amén. No hay más. Se hizo uno y hasta ahí se acabó. Se cerró la fábrica. Ya no se puede hacer más. Ya no se puede hacer más. Ya, 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 ya. Unigénito es uno único de todo. Amén. Y Jesús es el único unigénito de Dios. Amén. Es el único Hijo de Dios. Amén. Lo único. No hay más. A través de Jesucristo venimos a ser nosotros, ser llamados hijos de Dios. Pero a través de Jesucristo, a través de la palabra, a través de la obediencia, a través del respeto a Dios. Padre Santo, sí, Señor. Venimos a ser hijos. Yo se dije, somos incertados, mi hija. No somos por naturaleza hijos de Dios. No somos. Somos creación. Amén. Pero somos incertados en Jesucristo. Llamados hijos de Dios. Amén. Porque Dios, si tiene un hijo. Nada más tiene un solo hijo. Amén. No tiene muchos, no es uno. Amén. Pero a través de Jesucristo tenemos el privilegio de ser llamados. ¿A través de quién? Jesús. Jesús. No lo entienden los musulmanes. No lo entienden los ateos. No lo entienden los pecadores. No lo entienden los materialistas. Porque están viviendo en la carne. Pero el que vive en el Espíritu Santo de Dios, entiende todos los misterios de Dios. Dios, la Biblia está tan bonita que cuando Dios te revela, Dios, no tú, Dios te revela los misterios de Él. Muchachos. Muchachos, tú te gozas. Amén. Tú te gozas y tú no necesitas nada externo para estar bien, bien high con Dios. Ni churro. Ni churro. Ni churro. Ni churro necesitas para estar bien high con Dios. Ay corriente. Nada, nada, porque el Espíritu de Dios te quiere revelar sus misterios. Amén. Dios es el único que sabe cómo está el infierno. Hay testimonios que dicen que fui al infierno y regresé. Que fui al infierno y regresé. Que el infierno tiene, tiene pisos. ¿Cómo se llama? Divisiones, elevaciones. El infierno no tiene elevaciones, ni tiene pisos. Es un solo flat y es para todos. Amén. Córrele donde le corra vas y se va a sofrir. Me va a acabar las nalgas. Corra donde corras. Ok. Que yo fui. Que ya regresé. Que ya dije, que estoy diciendo que esto, que es la visión. Están presentando el infierno de un sentido. Como si presentara una sociedad estable en la tierra. Y no es así. No es así. No hay niveles, no hay posiciones. No hay que los más malos se están quemando con más fuego. No hay purgatorio en donde si te meten por ahí, al ratito, unos cuantos miles de años, millones y millones, miles de años y vas a salir limpio de tus pecados. Tú te puedes quemar la eternidad en el infierno y nunca vas a ser purificado. Porque la solución es la sangre de Cristo. Amén. La única solución para limpiar nuestros puercos y apestosos pecados es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. En nuestras vidas. Tú quieres ser limpio del pecado. Tú quieres ser libre del pecado. Es la sangre de Jesús que tú debes de aceptar y tener en tu vida. Su sangre. Gracias, Padre, por derramar tu sangre sobre mi alma. Gracias, Señor, por tener misericordia de mí. Tu sangre me limpia de todo mal, de todo pecado. No hay nada en contra de la sangre de Jesús. No hay ninguna mentira que tenga el poder de descalificar, de desvalorar la sangre de Jesús. No importa que lo digan los musulmanes, los ateos, los blasfemos, quien sea la sangre de Jesús. Jesús tiene el poder de perdonar tus pecados. La sangre de Jesús te limpia de todo mal. La sangre de Jesús te revive, te da vida para vida eterna. La sangre de Jesús te salva del infierno. La sangre de Jesús, aleluya, te limpia puramente para estar en la presencia de Dios Padre y vivir una eternidad. Aleluya, gloriosa, aleluya, gloriosa, aleluya, amén. Ahora los musulmanes, lleguen a acreditar la sangre de Jesús. Que cómo es posible que un solo hombre con su sangre pueda limpiar a toda la humanidad. Pues si lo es, porque ese hombre es sobrenatural y es el Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. De que ustedes están llenos de materialismo, llenos de chavacanadas, llenos de carnalidades, llenos de pecados. Que ustedes creen que con sus ritos, con sus ejercicios de estar hincados y parados, van a ser perdonados. Eso es una mentira. No hay ningún ejercicio, no hay ninguna oración, no hay ningún rezo, porque ellos rezan. No hay nada de ejercicio que tú ejerzas para que tus pecados se te quiten. No hay nada. Ni siquiera te puedes mentir a ti mismo y decir, ya Dios me perdonó, ya Dios me perdonó, ya Dios me perdonó. No. No, porque hay gente que hace el mal y dice, ya Dios me perdonó. Ja, ja, que sabroso. Eh, no, ya Dios me perdonó. ¿Qué? Que ya Dios te perdonó. Eh, que fácil de decir las cosas. Dios me perdona por su sangre, punto. Es su sangre la que tiene el poder de perdonar mis pecados. Pero mientras yo no declare que es la sangre de Jesús que quita mi mal, sigo siendo pecador y sigo siendo condenado a muerte por el pecado que he cometido. Amén, amén. Es la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús. Amén. Y confío en el derramamiento y en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Por mi alma, por tu alma, por todo aquel ser humano que ame a su, que ame su alma. Tienes que amar tu alma porque hay un infierno. Amén. Que va a recibir, hay un infierno que tiene la boca abierta. Va a recibir las almas de los pecadores. Se están gozando, están aprendiendo. Amén. Ve la importancia, ve la importancia del amor de Jesús. ¿Ves que es tan grande ese el amor de Jesús como para que lo tengamos en poco? Amén. Ve. Oh, sí. Mira, si hay algo que tú debes de gozarte, si hay algo que tú debes de gozarte, pero gozarte y sentirte feliz y feliz y feliz. No importa que no tengas casa, no importa que no tengas carro, no importa que no tengas que comer, no importa que no tengas amigos, amigas, no importa que no tengas trabajo. Pero mientras tengas a Jesús, aleluya, mientras tengas a Jesús, aleluya, como tu señor y salvador de tu vida, como tu único rey en tu vida, como tu único amigo verdadero, como tu único, aleluya, amado, lo tienes todo. Amén. Lo tienes todo. Lo tienes todo. Sí, padre. Aleluya. Porque Dios sabe cuidar de sus hijos. Amén. Amén. Porque Dios sabe cuidar de sus hijos. Aleluya. Que no tengo casa, bueno, al rato. Que no tengo carro, bueno, al rato. Que no tengo amigos, amigos, bueno, al rato. Que no tengo trapos, al rato. Que no tengo trabajo, al rato. Pero no me falles, dice el señor. Aleluya. Pero no me falles. Pero no me falles. Pero no me falles. Que yo te soy fiel. Que yo te soy fiel. Nomás tú no me falles. Amén. Eso dice el señor. Amén. Se me fiel. Amén. Hasta la muerte. Aleluya. Y yo te daré la corona de la vida. Amén. Se me fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Amén. Que no esto, al rato. Que no esto, al rato. Que no esto, al rato. Que no esto, al rato, al rato, al rato. Aguanta, aguanta, aguanta. Se fiel, aguanta. Amén. Sí, padre. ¿Ves la profundidad del señor? Amén. ¿Ves? ¿Se acabó el video o qué? Ok. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Hice un short así de largo. Para poder llegar a lo que empezamos. Amén. Yo ya quiero empezar a darle buenos estudios. Bueno, bueno. Quiero empezar, pero no voy a ser en mi casa. No voy a ser en mi casa. Gloria al señor. Amén. Pero vamos a... Sin pizza. Sin pizza. No voy a ser en mi casa. Y este... Y voy a hablar... Voy a meterme. Porque... Porque... ¿El día de la semana? ¿Eh? ¿Otro día? ¿Qué no es el sábado? No, el mismo sábado. ¿El mismo sábado? El mismo sábado. Voy a hacerlo diferente ahora. Hemos cambiado. Tienes parte de Dios. Meterme más... Con el señor. Meterme más... En discípular y atender. Porque veo... Que la iglesia se está acomodando. Veo que la iglesia ya está perdiendo el interés. Veo que la iglesia, esta congregación... Este... Veo que... No más quieren el beneficio de Cristo, pero no quieren el sacrificio de ese Cristo. Y eso es un peligro. Y eso es un peligro. Es un peligro. Porque... Si algo Dios quiere de nosotros... Es que nosotros... Le seamos útiles. Útiles... A otras vidas. A otras vidas. Amén. Y no podemos callar nuestra boca. Y no podemos dejar de hacer... De honrar a Cristo. De no hacer nada. Y esta iglesia... Esta congregación está cayendo en la... Apatía. Así se dice... En la indiferencia de no hacer... Nada. Oye, tienes razones. Pero no hay excusa. Ni una merece excusa para no servir a Cristo. Amén. Amén. Lo digo por mí también. Lo digo por mí también. Y Dios me ha molestado. Y me molesta. Y me molesta. Y me molesta. De que no he hecho nada para él. El que ha ido también en la conformidad... Nomás venir y predicar... En algunos tiempos. De venir a hacer iglesia. Pero Dios... Exige y pide más. Amén. Cuando Dios te ha capacitado tanto. Tú sabes que cuando Dios te capacita tanto... No es para que no hagas nada. Cuando tú vas a la escuela, mija... Y vas a la universidad... Y te vas a preparar una carrera... Que se espera... Que tú trabajes... De esa carrera. De esa capacitación. Pero si termina la universidad y no haces nada... No... No le dices valor a todo lo que se te dio. Es de la misma manera con nosotros. Dios nos ha capacitado tanto aquí... Que todos ustedes predican. Que todos ustedes pisan la vergüenza para predicar. Que todos ustedes saben hablar de Cristo. Pero... Estamos cayendo en una patilla. En una indiferencia. Tenemos que empezar a hacer algo para Cristo. Hazlo en tu tiempo. Comparte aquí... Lo que tú has hecho para Cristo. Amén. Amén. Eso de que las manos... Que lo que haga la mano derecha... No lo sepa la izquierda... Es otro asunto. Es otro asunto. Es otro asunto. Y no me quiero meter ahí... Porque me voy a ir a otro tercer... Cuarto tema. Cuando nosotros hagamos algo para Cristo... Hagámoslo para edificarnos. Amén. Amén. Un carbón encendido enciende todos los demás. Sí, Señor. Basta que un carbón en la parrilla... Uno... Se prenda para que prenda a todos. Sí, Señor. Pero si todos están apagados... Y ni uno está prendido... Ni uno prende. Todos están apagados. Y eso nos está sucediendo aquí. Nos estamos apagando. No estamos haciendo nada para Cristo. Venimos secos a la iglesia de Dios... Como un carbón. Seco. Se paga. Y cuando salimos de la iglesia... Salimos prendidos. Velo. Pero... ¿Qué pasa? Nos apagamos. Nos apagamos. Y esperamos hasta la otra reunión... Para volvernos a prender. Debe de estar ya prendido. Sí, Señor. Allá y prendido aquí. Sí, Padre. Y lo que nosotros sepamos de ti... Va a prender a los demás. Amén. De manera que... Yo les pido en el nombre de Jesús... Hagan algo para la gloria de Jesús. Amén. Compártelo... Para que yo me prenda. Sí, Señor. Amén. Para que mi carbón se prenda. Sí, Padre. Para que todos nos prendamos. Amén. Y todos digamos... Gloria a Dios por ti. Gloria a Dios por ti. Amén. Gloria a Dios por ti. Gloria a Dios por ti. Gloria a Dios por ti. Señor. Pero hagamos algo para la gloria de Jesús. Amén. 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 Y ya cuando todos estemos bien prendidos... La gente va a ver que... Esto está poniendo bueno aquí. Amén. 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 Bueno, me hice un des... Me hice un shortcut tan grande. ¿Qué? Fuera, dice. No. No, estoy... No, estoy... No, estoy... No, estoy... No, estoy... No, no, no. La hermana es de pocas palabras que está diciendo. No. No, no. Ok, hermana. No, por favor. Ok, cancha. Que le dé la chance ya. Sí, sí, sí. Quiere empezar a prender. Quiere empezar a prender. Ya me estoy diciendo quinta, que ahí voy. Pero yo sé que la hermana tiene... Amén. Este... Que le dé la chance ya. No, no.